Aprendizaje y práctica del modelo de barras, o modelo Singapur, en la resolución de problemas aritméticos. Pasa el puntero del mouse por encima de cada botón. Lee la descripción de cada elemento gráfico. Práctica, y aprende, el funcionamiento de este modelo de barras interactivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lee detenidamente el problema. Haz un modelo gráfico del mismo colocando barras adecuadamente. Ten muy presentes los datos y la incógnita, o pregunta del problema. Luego, resuelve escribiendo el valor numérico de cada barra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.